Luz y el sol en Valdebebas en el primer entrenamiento después del partido de Moscú. Tras un día de descanso, los futbolistas del Real Madrid saltaban al césped de la ciudad Real Madrid, mucho más ligeros de ropa, trabajando ya con temperaturas sobre cero, después del frío moscovita. Sesión de la que formaron parte seis futbolistas del Real Madrid-Castilla, Jesús con los porteros, Casillas y Adán, y por otro lado, Nacho, Carvajal, Alex, José Lu y José, que después de recibir la bienvenida cariñoso de Cacá, trabajaban con un grupo en el que estaban precisamente Cacá, Varán, Albiol, Carvallo, Granero, Sain y Marcelo. Porque los futbolistas que más minutos disputaron en el Estadio Luzniquí, es decir, Arbeloa, Ramos, Pepe, Coentrao, Xavi Alonso, Quedira, Ozil, Callejón, Cristiano Ronaldo e Higuaín, estuvieron en otro grupo, realizando una sesión más suave, más de recuperación, con estiramientos y con carrera continua junto a Ruy Faría. Pero también el míster, José Mourinho, compartió unos minutos con ellos, como antes lo había hecho con los porteros. Al principio de la sesión, habíamos visto al míster blanco de partir con Granero, Xavi Alonso y Arbeloa. También en Animada Terturia vimos a Sergio Ramos y a Cristiano Ronaldo, que saltaban juntos al césped y que compartían conversación durante varios momentos de la sesión de trabajo. Mucha comunicación entre los 25 jugadores presentes en el terreno de juego, mucho trabajo pensando ya en la cita liguera del domingo a las 4 en Vallecas, y también, como siempre, mucha complicidad entre ellos y con la cámara de Real Madrid Televisión, que captaba las sonrisas con las que los futbolistas blancos empezaban a preparar el partido ante el Rayo Vallecano. Buen ambiente que contó con un inesperado visitante, que posó su vuelo en el mismo césped en el que el líder de la Liga trabaja ya para al menos mantener los 10 puntos de ventaja que lleva en el campeonato liguero.